Lección número 20 Un breve diálogo El tiempo es oro ¿A qué hora sales del trabajo? A las 6 de la tarde ¿Qué vas a hacer el lunes después del trabajo? No sé. ¿Por qué me preguntas? Te pregunto porque quiero ir al cine. ¿Quieres? ¿Ir conmigo? Yo siempre quiero ir contigo. ¿A qué hora? La película empieza a las 9 en punto. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer antes de ir al cine? ¿Quieres ir a comer una pizza? Buena idea. Nos vemos el lunes a las 7 y media. ¡Nos vemos! Vocabulario Una hora Una hora Unas horas Unas horas ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Salir Salir Preguntar 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 Una pregunta Una pregunta Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Después 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 de Después de Antes 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 de Antes de Siempre Siempre Nunca Nunca A veces A veces A veces A veces Conmigo Conmigo Contigo 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 Una idea. Una idea. Buena idea. Buena idea. Tengo una gran idea. Salir del trabajo. Ir al cine. Ir al cine. Música Tenemos mucho tiempo. ¿Qué hora es? Son las nueve en punto. Son las doce de la noche. Es medianoche. Son las doce del mediodía. Es mediodía. Son las dos y cuarto. Son las dos y media. Son las dos menos veinte. Son las tres y diez. Es muy tarde. Es muy temprano. Ejercicio uno. Leer en voz alta. Son las siete en punto. Son las siete menos cinco. Son las siete y quince. Son las siete y quince. Ya es medianoche. Ya es mediodía. Ya es mediodía. Nos vemos a las ocho y media. Son las once y veinticinco. Son las diez menos diez. Nos vemos a las cuatro en punto. La película empieza a las cinco en punto. ¿Cómo pasa el tiempo? Los meses del año. Son las dos. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Septiembre. Octubre. Enero. Noviembre. Diciembre. Las cuatro estaciones. Otoño. Invierno. Primavera. Verano. Veamos unos ejemplos. ¿Cuándo empieza la primavera? La primavera empieza el veintiuno de marzo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el veintidós de octubre. ¿Cuál es el primer día del año? El primer día del año es el uno de enero. ¿Cuántos días tiene noviembre? Noviembre tiene treinta días. ¿Qué vas a hacer el próximo verano? Voy a ir con mi familia a la playa. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Tiempo al tiempo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 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 Nos vemos en la segunda.